En más información del Estado, Roberto Molina Garduño, empresario hotelero del Oriente de Michoacán, denuncia que hay una gran molestia en el sector por la nula promoción turística que se ha realizado de los distintos destinos del Estado, particularmente de acontecimientos como el de arribo de las tortugas marinas en la costa y de la mariposa monarca en el Oriente. Una grave omisión que dice es responsabilidad del subsecretario de promoción de la Secretaría de Turismo Estatal, Luis Nahum Peraza Arrial. Roberto Molina Garduño, empresario hotelero del Oriente de Michoacán, denuncia que hay una gran molestia en el sector por la nula promoción turística que se ha realizado en los distintos destinos del Estado, particularmente de acontecimientos como el arribo de la tortuga marina en la costa y de la mariposa monarca en el Oriente. Una grave omisión que dice es responsabilidad del subsecretario de promoción de la Secretaría de Turismo Estatal, Luis Nahum Peraza Arriaga. Hay una molestia no solo personal, sino de varios empresarios turísticos en referencia a la nula promoción que se ha realizado. Nos reunimos en el mes de mayo con el subsecretario de promoción turística, Luis Nahum Peraza Arriaga. Nosotros le solicitamos una promoción en especial para las partes migratorias, que era la tortuga marina que llega a la costa de Michoacán y la mariposa monarca. El señor nos dijo que en su momento se había, que estaba muy temprano para empezar a hacer la promoción. Pasan la temporada de la tortuga, se termina donde no se le hizo ninguna difusión, ninguna promoción, totalmente quedó fuera la tortuga marina. Estamos ahorita en la misma circunstancia frente a la mariposa monarca. Ya inició la temporada, no hay inauguración oficial por parte del gobierno de Estado de Michoacán, mientras que el Estado de México, ellos ya nos ganaron, ya salieron adelante. Me parece que el Estado de México es donde está la mariposa monarca, por una fallida promoción. Molina Garduño dijo en entrevista telefónica que a 13 meses que lleva al funcionario estatal en la dependencia solo se ha interesado por la promoción del Pátzcuaro, en especial con la promoción de la noche de muertos. En 13 meses que lleva él al funcionario de esa dependencia, lo único que le importa a este señor es Pátzcuaro. Michoacán no es noche de muertos nada más. Michoacán tiene 8 pueblos mágicos, tiene 3 migraciones, tiene un acervo cultural, tiene más de 200 festivales. No es posible que nada más esta persona se dedique a noche de muertos. No le importa que se promueva el oriente, el occidente, el centro, la costa, nada. Para él nada más es Pátzcuaro. El expresidente de los hoteleros de la región de la monarca destacó que la inconformidad de los hoteleros es que hubo una tardía respuesta en promoción turística para la monarca. Y si hacemos la manifestación de nuestra inconformidad, porque ahora la temporada de la mariposa monarca, pues ahora nosotros estamos quedando sin la promoción. Pero los eventos de promoción, donde tenemos que ir a las agencias de viajes para atraer turismo, eso se tuvo que haber hecho con dos o tres meses de antelación. Hoy ya no nos va a traer ningún beneficio. Y la verdad que el señor tiene un error o tiene una dislexia porque no distingue lo que es publicidad con promoción. Y es que dijo que ante la nula difusión que se tuvo de la mariposa monarca por parte del gobierno del Estado, se han dejado de percibir al menos 280 millones de pesos. La mariposa monarca en temporada nos arroja sobre un 10 o un 15% de incremento sobre jueves y sábado. Esto se da ya en términos generales de un 8 al 9%. No estamos teniendo ahorita ese incremento. Y realmente lo que tenemos aquí, que si llegan 220 mil visitantes a Michoacán durante los meses de noviembre a marzo, pueden dejar una derrama económica para la región de más de 350 millones. La derrama económica que hemos tenido en los últimos dos años por la nula promoción ha sido de 70 millones. O sea, estamos realmente en un nivel mal porque se está llevando la ocupación del hospedaje, nos está ganando el oro, que es Pueblo Mágico, que está en el Estado de México, a Tlacomulco, que es el Estado de México, Paño de Bravo, que es el Estado de México. Finalmente esperan que la titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán tome cartas ante el llamado de los empresarios hoteleros ante la falta de difusión que se tiene de la dependencia. Esperaremos que la secretaria, que es una persona que conoce el tema, esperemos que ella tome cartas en el asunto, porque no podemos estar esperando que el secretario dirigida salir a promocionar a la mariposa monarca.